Si te vas, si te vas, se me acaba la vida, si te vas, si te vas, se me acaba el amor, si te vas, si te vas, se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Se me acaba la vida, se me acaba el amor, se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Si te vas, tuve así, como sobrevivir, como una vieja barca hundiéndose en el mar, como un pájaro herido que no puede volar, así estoy si te vas, así estoy si te vas. Si te vas, si te vas... 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 Si te vas, si te vas, se me acaba la vida, si te vas, si te vas, se me acaba el amor, Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, se me mueren los sueños y todas las ganas de ser como soy. Si te vas... Si te vas, tuve así, como sobrevivir, como una hoja el viento echándose a volar, Como un niño indefenso que no sabe esperar Así estoy si te vas, así estoy si te vas Se me acaba la vida, se me acaba el amor Se me duelen los sueños, se me duelen los sueños Si te vas, si te vas, se adormece mi voz Se me acaba la gloria, se me acaba el valor Se me acaban las ganas de ser como soy Se me acaba la gloria, se me acaban las ganas de ser como soy